¿Qué es el sistema forestal? O procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir, y aquí ya hablamos de los valores de estos sistemas, funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. Entonces, en función de estas dos definiciones, podemos decir que todo lo que no son terrenos agrícolas, urbanos, industriales, agua, carretera y poco más, es un sistema forestal. Vemos que es una gran superficie. Es tan gran superficie que vemos que los ecosistemas forestales de España ocupan algo más de 26 millones de hectáreas, el 52% del territorio nacional, de las cuales casi 15 millones están arboladas y unas 12 están desarboladas. Como de curiosidad, la provincia con mayor extensión de Montaerola y Cíceres, seguida de Badajoz, Cuenque y Huelva, y las de menor, pues Almería, Alicante y Las Palmas. Entre los árboles del grupo de Frondosa, con mayor presencia en cabida, tenemos la encina, seguida del rebollo, el eucalipto y el alcorroque. Y en cuanto a los pinos, tenemos el pino carrasco, seguido del negral, el albar y el laricio. ¿Dónde nos podemos encontrar un sistema forestal? Bueno, lo podemos encontrar en espacios naturales protegidos, como Parque Nacional, que es declarado por la Administración General del Estado, Parque Natural, que se encargan las comunidades autónomas, Prenatura 2000, también las comunidades autónomas, pero que procede de las directivas a ver si hábitat de la Unión Europea, todo lo que son TEPA, CEC, LIC, etc. Otras figuras de protección de las comunidades autónomas, hemos puesto aquí una, Monumento de Natural, Refugio de Fauna, etc. Y otros terrenos sin figuras de protección, pero también con su valor, muchos de ellos. Terrenos arbolados, cultivos abandonados a tiempo, terrenos degradados por distintos motivos, aridez, incendios, o terrenos cuyo horizonte edáfico está poco evolucionado. Los valores de los ecosistemas forestales, voy a dar un minuto y medio para leerlos, que yo creo que es importante que lo recordemos. La escala global contrarrestará el efecto invernadero, favorece el incremento de precipitaciones. La escala local suaviza el microclima, mejora la calidad atmosférica, la calidad del agua, la calidad de vida. En cuanto a conservación de la naturaleza, albergan la flora y fauna, los hábitats de vida silvestre, regulan procesos ecológicos esenciales a nivel físico y biológico, almacenan biodiversidad. En cuanto al suelo, fijan el suelo, aumentan la capacidad de retención de agua, mejoran los procesos edazogénicos, la productividad y la estructura del suelo, controlan la aerosición, contrarrestan la desertificación. En cuanto al régimen hídrico, favorecen la infiltración del agua, disminuyen la escorrentía, controlan avenidas e inundaciones, protege infraestructuras y cultivos, disminuyen el aterramiento de embalses. En cuanto a recreativos y culturales, favorecen el uso y el disfrute del medio natural y el paisaje, favorecen el turismo rural, la educación ambiental, esencia económica y sociolaborales generan empleo forestal, estabilidad de la población rural, mejora de infraestructura a nivel de vida rural. Como veis, son enormes los valores de estos ecosistemas forestales. Y además, son la base de la producción de muchas materias privas o recursos naturales. Los principales productos, madera, leñas, pastos, caza, pesca, pero luego hay otros secundarios, como semillas y frutos forestales, como pueden ser setas, turufas, bellota, aprovechamiento apícola de plantas medicinales, aromáticas, etc. Aquí habríamos visto ya los valores de los ecosistemas forestales. Entonces, ¿qué podemos decir de la recuperación o la mejora de estos ecosistemas? Tanto la recuperación como la mejora persiguen la mejora de estos terrenos. En el caso de la recuperación, cuando se ha producido algún proceso de degradación, tratamos de recuperarlo, mejorando la calidad ambiental y tratando de restablecer sus funcionalidades y favoreciendo su evolución dinámica hacia etapas más estables y maduras ecológicamente. En el caso de la mejora, como se supone que no está degradado, pero trataremos de mejorarlo, pues trataremos de aumentar su calidad ambiental, mejorar las funcionalidades y favorecer su evolución dinámica hacia etapas más estables y maduras ecológicamente, si es posible. Hay veces en los que no es posible por la calidad del suelo, de la estación o de lo que sea. Estos ecosistemas forestales, muchas veces, son muy vulnerables ante cualquier agresión. Es importante, por ello, que las personas o los profesionales que actúan sean gente que conoce estos ecosistemas. No cualquiera puede trabajar o tomar decisiones sobre los trabajos a realizar en estos ecosistemas. Bueno, esta es la parte de introducción. Y ahora ya vamos a ver las actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Dentro de estas actuaciones, se han basado en dos, fundamentalmente, convenios de la Confederación con otras administraciones, que se han invertido a través de fondos europeos unos 100 millones de euros. Y actuaciones fuera de convenios, también normalmente con financiación europea, que aproximadamente han sido unos 25 millones de euros. Vamos a basar la presentación en uno de estos convenios, en el que se invirtieron unos 50 millones de euros. Se firmó un convenio con la Junta de Extremadura, por valor de 56 millones de euros. Y en él se hicieron actuaciones de todo tipo, para la mejor y recuperación de estos ecosistemas. Entonces, como se hicieron tantas actuaciones, pues he decidido preparar la presentación basándonos en ellas. Y dentro de la presentación, luego he ido metiendo algunas actuaciones y algunas obras que hemos realizado en montes propios de la Confederación. Bueno, poca cosa porque tampoco me quiero alargar demasiado para que luego ya podamos hacer turno de pregunta, ¿no? Bueno, aquí veis que es una barbaridad, ¿no? El importe del convenio, 56 millones de euros, se visitó obra por valor de 64 millones, que luego con las bajas se adjudicaron en 50 millones de euros. En este convenio se trabajó en casi todas las comarcas forestales de Extremadura y en 140 montes, la mayoría, montes de utilidad pública gestionados por la Junta de Extremadura. Podemos decir, durante el convenio se generaron unos 28.000 jornales y se creó un empleo estable de unos 700.000 puestos de trabajo a lo largo de todo el convenio. Los objetivos del convenio son la recuperación y mejora de las masas forestales, que es de lo que estamos hablando. Y puede favorecer el desarrollo de las masas forestales, bien con repoblación o a través de tratamientos helvícolas, reducción del peligro de incendios forestales, tratamientos helvícolas, protección contra la erosión, con repoblaciones, hidrotecnia y luego todo tipo de mejoras de infraestructuras en los montes, pistas forestales, cortafuegos, depósitos, cerramiento, pasos canadienses, charcas ganaderas, de todo. Bueno, aquí veis los montes en los que se trabajó en este convenio. Y bueno, empezamos por la primera de las actuaciones, que son las repoblaciones, y podemos decir, bueno, podemos decirlo porque se hizo en realidad, que se pusieron dos millones de plantas del género pinus, de distintas especies, y dos millones de plantas del género corpus, de distintas especies. Y luego otras 150.000 plantas de otras especies, digamos, entre comillas, más nobles, castaño, noval, madroño, de distintas. Aquí vemos en primera vista una repoblación y al final un cortafuegos. Bueno, esta fotografía es muy interesante porque es un monte en la zona de Valencia de Alcántara, hace frontera con Portugal, y a primera vista nos puede parecer que se trata de una repoblación mixta de Alcornoque con Pinot. Pero realmente esto no es así. Este monte se quemó en un incendio y se preparó un proyecto para repoblarlo, en este caso con Alcornoque. Entre que se redacta el proyecto, se contrata, ya cuando llegamos allí, había muchísima regeneración de pinot. Bueno, cuando el proyecto estaba contratado, se ejecutó la plantación y, bueno, ahora tenemos un bosque, tenemos un monte mixto de pinot con Alcornoque. Pero, bueno, ¿qué nos puede decir esto? Esto nos puede decir que cuando se produce un incendio, pues evidentemente hay que sacar la madera muerta del monte y luego lo mejor es esperar a ver lo que se regenera de forma natural. Cuando veamos lo que nos ha regenerado de forma natural, pues entonces sí que debemos intervenir para repoblarlo. Otra cosa es que tengas mucho dinero y digas, oye, me da igual lo que se regenere de forma natural o no. Yo quiero tener un bosque mixto, y cuando es sobre el dinero, pues bueno, ¿qué me voy a hacer? Pero bueno, no es el caso. No es lo habitual en nuestro sector. Bueno, aquí vemos lo que se está preguntando antes. Esta es una repoblación en las urdes y aquí sí se actuó de esa forma. Se sacó la madera muerta, se vio lo que no se regeneró. Aquí vemos los pocos pinos que quedaron sin quemar. Aquí también vemos pinos que se quedaron sin quemar. Y luego vemos el monte, pues todo lo que se regeneró, pero todo de matorral. No, pues aquí sí que se decide actuar y hacer una repoblación. En este caso se trata de una repoblación mixta, de pino, por la actitud en la que estamos, se utiliza el pin albar con rebollo. El pin albar está aquí en medio, no lo vemos, y el rebollo lo que vemos es el protector. Luego hablamos un poco de por qué se pone protector y de por qué no. Bueno, es una repoblación por fajas subsoladas. Se dice que es por fajas subsoladas porque entre una línea de plantación y otra dejamos una interfaja de matorral para evitar que la lluvia arrastre el suelo y lo lleve a los arroyos y luego a los cauces, además de formar cárcabas y producirán deserosiones en las laderas. Bueno, aquí vemos todas las fajas subsoladas hechas y aquí vemos un pequeño bulldozer, un D4, que va abriendo camino, decapando con la pala y con el rejón levantado y luego a la vuelta vendrá con la pala subida sin utilizarla y con el rejón subido haciendo la línea de subsolado. Entonces, esta línea de subsolado es donde será la repoblación. Aquí lo vemos, la preparación del terreno, cómo va el bulldozer decapando con la pala, vemos la plantación posterior, la colocación de tubo y vemos aquí detalle de la repoblación. Esta es una zona más baja, aquí se ve un castaño y aquí se ve perfectamente el pino. Vamos a poner un vídeo para que veáis cómo se hace en las fajas subsoladas. Aquí vemos el bulldozer, que en este caso se conoce, que es la que dentro de la repoblación tenemos que ver la voz bajando, gente que tiene la cadera y el que se hace en las fajas subsoladas. También vemos que la pala está en el fondo del matón. ¿Javier? ¿Sí? Se te oye un poco mal. Ah, por el ruido a lo mejor. Será por, a lo mejor hay que bajar el volumen al vídeo. Sí. Vale. Bueno, vemos, ahora me o escuché, ¿se escucha mejor Camila? Sí, ahora mejor. Vale. Sí, ahora mejor. Ahora mejor. Vemos cómo va con la pala decapando y los rejones, los tres rejones, los lleva subidos. Ahora cuando vuelva, cuando venga de vuelta, lo vamos a ver ahora, lo va a hacer al revés. ¿Habéis visto? Lleva la pala levantada y los tres rejones los lleva metidos. En este caso, se plantaron, de las tres líneas de subsolado, se plantaron en dos. La del medio no se utiliza. ¿Habéis visto cómo se hace la faja subsolada? Volvemos. Aquí vemos, los ejemplos de planta, el pino silvestre, el albar, el pino negral. Vemos que ninguno de los pinos lleva protector y aquí, tanto la encina como el rebollo tienen protector. Aquí se ve el protector y aquí se ve el agujero del protector. Ahora, esto es porque, bueno, ahora lo vamos a comentar. Aquí vemos igual el pino silvestre, el castaño y bueno, aquí vemos en zonas de ganado, zonas de avión, donde había aprovechamiento ganadero, pues aparte del protector que favorece el arraigo y el desarrollo de la planta y protege los depredadores, pues en zonas de ganado pues habría que pusimos una malla electrosoldada para evitar que el ganado se lo comiese la planta. Esta fue una de las primeras, de las primeras actuaciones que tuvimos y por eso se puso un protector tan pequeñito. Esto es, ahora mismo, vemos que es un error por lo que vamos a ver en la siguiente en la siguiente diapositiva. Aquí lo vemos, muchas de las adaptaciones que se hicieron fueron, consistieron en esta. Estos son reforestaciones de, que se hicieron con el subprograma 1 y subprograma 2 en terrenos de la Junta de Extremadura o en montes consorciados y ¿qué pasa? Es que cuando tienes un, haces una repoblación con una quercinia, cuando esta sale del protector no tiene dominancia pical ninguna. No es como los pinos, los pinos tienen una guía pical que hace que tire hacia arriba, pero sin embargo la quercinia, según sale del protector, se tira hacia el suelo. Muchas de las actuaciones que se hicieron fueron recetes y ¿qué consiste? En cortar, se quita el protector, se corta la planta a nivel del suelo, el sistema radicular continúa funcionando y como estas plantas tienen capacidad de rebrote de raíz o de cepa, pues al año, bueno, tenemos un protector mucho más grande de 1,80m o 2,20m y al año ya tenemos la planta saliendo por arriba. Y esto es muy importante porque aunque la inversión sea un poquito mayor, cuando haces la repoblación tienes que gastarte dinero en vez de un protector de 1,80m o 2,20m pero te ahorras ese dinero y mucho más te lo estás ahorrando en jornales de poda, de guiado de planta y de protección incluso contra animales. Imaginaros en el caso de un alcornoque en el que tenemos un fuste limpio de 2,20m y ya tenemos la altura de escorche perfecta, lo necesitamos, lo necesitamos. A partir de ahí ya se puede bifurcar y ya se puede ramificar. En este caso vemos la foto de un cerezo silvestre en la parte de abajo. Bueno, esta repoblación del embalse de Finisterre se hizo en terrenos de confederación del Tajo una de esas actuaciones que digo que se hizo en nuestro monte y por poner otro sistema de repoblación. Esto se hizo con un ahoyado mecanizado o con unas retroexcavadoras. Aquí vemos cómo comprobamos la profundidad del hoyo con una varilla de acero se comprueba que el hoyo cumple aquí. Bueno, importante cuando llega la planta a la obra hacer realizar el control de la calidad de la planta. En este caso la encina sí cumple porque el cepillón tiene los centímetros cúbicos que hemos pedido pero en este caso no. estas las encinas que no cumplen se desechan que llegan con moho que llegan de dos avias si tú la quieres de una sabia o de tres avias si tú la quieres de dos avias se desechan y se... para que vuelvan a traer otra. Aquí vemos la plantación como se dice en este caso con hoyos. Corría mucha prisa se metieron dos máquinas muy grandes y se metió mucha gente. Luego tratamiento selvícola pues de todo tipo desbroces, clareos, claras, podas, resalveos, eliminación del resto vamos a ir viéndolas. Muchas veces cuando montes que se regeneran a través de... cuando se produce un incendio pues sale muchísima regeneración o recolaciones antiguas donde se hacían repoblaciones con 2.500, 3.000 pies por hectárea muchas veces hermanados con 6-7 pies por macolla pero bueno hay que hacer clareos y además habría que hacerlos a una edad temprana. Bueno, aquí vemos cómo se está eliminando densidad y de los árboles que quedan pues luego se hace la poda luego hay que proceder a la eliminación de estos restos. Esta es otra de las obras dejamos el convenio de la Junta de Extremadura para cada momento y entramos en otra actuación que hizo la confederación en sus propios terrenos. Este es el acueducto Tajo Segura que está tan de moda ahora. 100 metros de anchura de expropiación tiene el canal, un camino de servicio y el resto todo es repoblación forestal. Claro, una repoblación forestal durante unos 200 kilómetros es un corredor ecológico bastante importante. Pues aquí la repoblación se hizo en los años 70 y no se tocó nada hasta el año 2006 por ahí es cuando empezamos a trabajar en él aprovechando los fondos federal. Aquí veis el estado de la masa pues antes del tratamiento esta zona de repoblación en la zona de Cunca después del tratamiento como quedó antes del tratamiento en la zona de Albacete después del tratamiento en este caso quedó así como un jardín quedó así por esto porque iban dos piones por delante tirando pies después de los dos piones iban dos tractores forestales que se iban comiendo los pies que se cortaban y no hubo aprovechamiento de madera después iban dos tres o dos piones quedando y luego posteriormente otros dos piones voluminando los restos esto quedó desamplazos bueno después pues como ha pasado ahora con el temporal filomena pues un temporal de nieve la nieve se quedó helada dentro de en la copa de los árboles sopló un poquito de viento y ya veis el resultado ahora mismo con el temporal filomena ha pasado algo parecido la provincia de Albacete ya se ha hecho y estamos con con que repasándolas bueno volvemos al convenio con la junta de Extremadura seguimos con tratamiento servícola otros tratamientos ya sabéis que las masas de rebollo y de castaño pues tiene la capacidad de rebrotar de cepa o de raíz o tratamientos servícolas de ajustado o resalveo como es que no podría llamar pues aquí en la zona de la vella de rebollo y abajo de castaño todavía se entra a bajar la foto bueno tratamientos servícolas con cuchilla picadora una maquinaria fundamental hoy en día en el que eliminas el matorral picándolo in situ directamente no hay por qué cortarle sacarle y eliminarle aunque directamente esta máquina lo pica como lo estamos viendo aquí bueno las repoblaciones muchas veces cuando las hacemos posteriormente luego las dejamos ahí pues bueno a ver qué pasa y lo que suele pasar es que se se las come el matorral y compiten con la repoblación con las plantas por agua, luz y nutrientes entonces hay que proceder luego a un mantenimiento que consiste pues eso sobre todo en el desbroce de lo que hemos visto con cuchilla picadora o si es posible mucho mejor pues mecanizarlo aquí vemos las líneas realizadas con un tractor con un apero desbrofador que lleva detrás y todo lo que se pueda mecanizar pues nos ahorramos trabajo y dinero si además de hacerlas así se puede hacer otro tratamiento cruzado perpendicular a este solo nos quedaría repasar con la cuchilla picadora lo que queda alrededor de la planta bueno aquí veis el tractorcillo con un apero desbrozador estas actuaciones se hacían muchas zonas de desa que ya no tenían mucho aprovechamiento ganadero en el que estaban invadidos por jarales pues se desbrozó y ahora ya lo que queda es meter carga a ganadera para que controle el matorral y no se vuelvan a meter o de encinas en prestocana en el cortafuego ya lo que hablamos de infraestructura en este caso prevención de incendio o de cortafuegos hemos hecho de todo apertura de cortafuegos conservación mejora cortafuegos y vemos un bulldozer repasando un cortafuegos que ya está hecho cada cierto número de años hay que repasar los cortafuegos si no empiezan a salir los pinos esto es un piraco empiezan a salirse los pinos en medio de cortafuegos cada cierto tiempo hay que hacerle un desagüe al cortafuegos cada cierto tiempo o cada cierta distancia hay que hacerle al cortafuegos un caballón de desagüe porque cuando viene el agua arrastrada llega aquí y la sacamos del cortafuegos por estos caballones para evitar que se formen cárcavas y se produzcan grandes erosiones además aquí vemos el impacto en la fotografía de abajo y aquí vemos un caminito hecho en la zona derecha del cortafuego siempre que podemos hay que utilizarlos para que puedan ser accesibles por medio de vehículos 12 refundo de cortafuegos y aquí vemos fajas auxiliares estas fajas auxiliares que se hacen al borde de los caminos para disminuir la densidad de árboles y evitar la propagación de incendios en esta zona entre comillas más peligrosas con la mayor afluencia más tránsito de gente aquí vemos cómo se está haciendo la lavadera aquí vemos cómo se está haciendo tratamiento servícola y en zonas en las que hay matorral lo que se hace es una roza de matorral vemos aquí el matorral y las zonas pegadas al camino sin matorral de pistas forestales se ha hecho de todo también vemos apertura de pistas y vemos con el pica pica picando directamente sobre la roca vemos aquí la girateria aquí vemos el impacto entre comillas que se producirá el primer año pero este terreno removido es lo que están deseando los pinos para al año siguiente colonizarlo y regenerarlo ese terreno removido se coloniza enseguida por pinos el impacto es mínimo y la utilidad de la pista tanto para la gestión del monte como para la lucha contra la gestión de forestales es fundamental aquí vemos más pistas otra pista que hemos hecho en las surdes el terreno de las surdes es muy bueno porque es muy pizarroso entonces haces una pista a lo mejor te cuesta picarlo y encebarlo pica pica tal pero luego tienes pista para toda la vida lo contrario que ocurre en la zona de la vera la zona de la vera se olvidaron bastantes pistas no es una actuación que a lo mejor a ninguno nos guste pero no tiene nada que ver es un terreno mucho más suelto mucho más es como más arenoso y luego ¿quién no tiene un terreno por allí por la zona de la vera? no solamente están los montes de utilidad pública sino ahí tiene una parcela la otra tiene una casa no sé qué se utilizan muchísimo estos caminos pasados de camiones entonces hay que estar continuamente continuamente repasándolo al final el terreno es dependiente y el terreno es que lo necesita pues se opta por hacer hormigón aquí es lo que es bueno pasos de agua aquí vemos lo que se está haciendo actualmente con tubos de 40 o 60 de diámetro y lo que no lo que no hacemos ya son pasos con unos tubos muy pequeñitos que lo normal es que se atasquen enseguida y que no tienen sentido y además pues que se dejan como se ha encofrado se ha dejado con hormigón visto que ya tampoco se hace o lo hace de mampostería hormigonada o luego lo chapas con pizarra o muros para la sujeción de las pistas lo que vemos aquí pontones cuando cuando la capacidad de un tubo o de un marco de hormigón prefabricado no es suficiente para desaguar el determinado caudal que nosotros estemos estimando pues hay que hacer pues este tipo de obras que son pontones y luego los dejamos chapados con pizarra y esto se los ha hecho bastante aquí vemos otra que se ha hecho aquí protegido con un poco de escollera y aquí vemos cómo se construye la excavación y la construcción de las zapatas con las esperas preparadas el cofrado de los muros laterales el cofrado del tablero del pontón el pontón finalizado y ahora lo que estamos es chapándole más pasos que vemos aquí de que sea albarrada son estructuras que utilizamos sobre todo en terreno cuando se produce un incendio pues utilizamos bastante tanto las albarradas como faginas en ladera para evitar el arrastre de sedimento que esos sedimentos lleguen a los cauces secundarios a los cauces principales y luego a los embalses aquí siempre se produce algo de arrastre pero bueno con este tipo de estructura intentamos balearlo o por lo menos disminuirlo un poco aquí vemos unas albarradas en serie en el primer plano vemos la de aviones mampostería madera y vemos aquí totalmente quemado aquí la vemos ya de cerca de que mampostería la avionada la albarrada de troncos la propia madera que hay que está quemada y de mampostería en seco aquí vemos una albarrada ya colmatada cuando ha pasado el tiempo aquí vemos la misma situación antes y después como está y aquí vemos las faginas en la ladera que son las ramas de los pinos entrelazadas y ancladas al terreno en el trastorno de la fagina también se puede semillar otra posible actuación y aquí vemos las albarradas en serie en el cauce para evitar que llegue esto a otro cauce principal aquí va la albarrada antes y después las faginas pues antes y después también en la monte Sierra Fría en el que estábamos hablando antes en Valencia de Alcántara pues aquí otra albarrada un des de agua para la lucha contra incendios forestales también se ha hecho de todo aquí vemos pues la construcción de un depósito para luchar contra incendios forestales ahora ya cuando podemos pues les metemos un abrevadero para la zona silvestre para el ganado aquí lo fundamental es que la captación se debe hacer de una fuente o un arroyo que asegure un pocaudal tener una fuente o un arroyo o un manantial que no esté demasiado lejos del depósito que podamos traer la conducción que traigamos el agua aquí y luego el agua sobrante la devolvamos de nuevo al arroyo del que hemos hecho la captación bueno por todo eso hay que solicitar permiso a la confederación bueno aquí vemos la fase de construcción aquí tenemos la solera ya preparada las cápses claves hace la solera las esperas preparadas en este caso va con paneles con paneles de hormigón prefabricados y aquí ya está relleno de hormigón los paneles y luego ya pues queda el chapado se colocan en el punto donde el helicóptero pueda acceder con facilidad el punto de agua pues para la gestión energética la gestión de ganadera en el caso abrevadero también se ha hecho aquí vemos un dique para la para la creación de la balsa que sería esta cuando venga el agua se hace en zona donde venga alguna escorrentía y la paramos con el dique el cerramiento pues igual para la gestión energética ganadera control de repoblación protección de las repoblaciones y todo con postes de madera también con postes de acero hecho de todo creemos cómo se está grabando el poste y cómo se está anckeando en la malla al poste si la vemos o poste igual se ha hecho por tera pasos canadienses de todo tipo pero luego cartelería identificación de los montes carteles informativos carteles de obra también se ha hecho de todo si vemos cartel de obra en este caso de obra de traza una obra de 4 millones de euros bueno luego ya hasta aquí lo que sería el convenio de la Junta de Extremadura pero bueno os quería poner algunas actuaciones que se han hecho también de consolidación de terrenos forestales y mejora o recuperación porque muchas veces en zonas de monte que no encontramos en zonas de estombreras pues igual se ha llevado todo a gestor de residuos se ha hecho antirrabijotal se ha hecho plantación y se ha agregado lo normal es que coges te llevas todo el escombro a un gestor de residuos vuelves al día siguiente y te han echado todos los camiones es fundamental poder dejar a alguien o vallarlo aquí lo mismo zonas de recreo en una escombra en Torre Orgaz ya está restaurada porque el periurbano en el termoso una charca este también se hizo con el convenio este se hizo con el convenio de diputación de Cáceres en la zona de los hibores para la lucha contra intercindios forestales el agua procedía de una turbera en este caso aquí la vemos este es un mirador que hicimos sobre el tajo internacional la recuperación de una vía pecuaria también en el tajo internacional en el término municipal de Cedillo todo son del convenio con diputación de Cáceres y ahora voy a comentar seguramente hagamos en un futuro otra ponencia sobre ya específica sobre el proyecto que se ha hecho de la repoblación del monte de Alcorlo este es el río Bornova en el norte de Guadalajara aquí dentro ha estado un pueblo que se llamaba Alcorlo y este es el estrecho de Congosto aprovechando que es un estrecho un cierre brutal que hay aquí se construyó el dique se expropió el pueblo y todo el término municipal mil hectáreas de terreno expropiado y no se hizo la repoblación en el momento en el que se construyó el embalse entonces bueno después de muchos veivenes hemos conseguido hacer la repoblación y simplemente vamos a poner fotografías de cómo estaba antes y bueno y de una fase de la actuación vamos a ver simplemente solamente esta zona esta zona de aquí la zona que vamos a ver en la fotografía la foto está hecha desde este punto el monte no es esto que vemos en primera sino es todo esto que vemos por aquí está fijaros los pinares de pino negral que hay que digo perdón de pino níguera que hay en esta zona y sin embargo el monte no se ha regenerado nada solo matajara y en alguna zona un poquito humedad un poquito de brezo aquí vemos además barrancos cárcavas hay algunos mucho más importantes y se decidió proceder a la repoblación aquí vemos la foto donde estaban hechas las fajas soladas la veis aquí bueno la repoblación de esta zona está yendo genial y bueno la idea ya es hacer una una presentación un poquito más adelante sobre sobre la repoblación de este monte y os voy a poner os voy a dejar con dos vídeos de las actuaciones que se han hecho de la repoblación y otro de conservación del patrimonio hay aquí una torre vigía medieval que la hemos restaurado solamente quedaba un paño pues la hemos consolidado y luego también había un poblado un poblado minero donde una zona esta es la zona de la encina donde existió muchísimo muchísima industria minera minera de plata y en el monte había una una zona en donde incluso se llegaba había una pequeña industria y sacaba hasta lingotes de plata bueno voy a compartir los vídeos y luego pues pasamos si queréis a esta es la zona que os he dicho hemos visto la foto de donde se puede estar la apertura de camino se hizo desde la carretera porque no tenía acceso al monte y vemos ya algunas pajas aquí la retroaraña trabajando con el de mayor cliente fijaros en el apero que lleva que no es un plazo normal sana de toque de la planta una vía petuaria y la plantación la plantación plantaba sobre esta línea y está sobre el alto y aquí reparto de los tubos y ya colocamos la planta ya estaba en este caso a la zona de retroaraña y ahora viene el de patrimonio el de la consolidación de la torre perdón el de la consolidación la torre del paño de la torre vigía el que no es consolidado los trabajos de consolidación este es el estrecho de congosto justamente aguas abajo de la presa y este es el poblado minero donde había una pequeña industria de transformación de la plática y se acabe la torre ya consolidada pozo minero el groso se han vallado todos muchísimas gracias por la presentación creo que ha sido súper completa han llegado algunas preguntas que te voy a hacer vale a ver si abrimos un poco la parte del diálogo perdona voy a subir el volumen ahora sí ahora sí entonces por ejemplo una de las preguntas que ha llegado es ¿qué tipo de impactos se pueden minimizar o eliminar con la recuperación de ecosistemas forestales? me imagino que está relacionado como a los beneficios más indirectos porque al final lo directo está claro en la recuperación del ecosistema forestal pero ¿qué otros impactos como que suceden a partir de esta recuperación digamos ¿qué otros impactos tiene? bueno realmente lo que hace es fomentar todos los valores que hemos visto antes que los hemos descrito a recuperar un sistema forestal el monte que está degradado pues lo que hace es poner en valor todos esos valores que hemos descrito antes pero luego hay zonas degradadas como hemos visto ya puntualmente la escombrera una zona de monte degradada o con una erosión brutal pues bueno claro evidentemente al recuperarla es que estás recuperando la ladera evitando arrastres de tierra a los cauces con matación de embalses es lo que se ve ok o sea que se reduce por ejemplo el aporte de sólido a los ríos y embalses claro en las zonas que están degradadas que hay barrancos cárcava y tú la restaura claro se evita el aporte de todos estos tipos de sólidos a embalses pero tendríamos que ver actuación a actuación tendríamos que ir viendo oye esta que mejora supone la repoblación forestal oye pues si nosotros calculamos en el convenio este oye sumidero de CO2 pues ya no me acuerdo pero no sé cuántos millones de toneladas de sumidero de CO2 pues tal debería que ir viendo los beneficios son los que hemos dicho pero son son brutales o un convenio de este tipo con la inversión esta claro que no se paga por ello es como una mejora intangible no estás disfrutando estás disfruta el que sale lo ve tal pero como así absorbiendo CO2 vale y yo qué beneficio obtengo de esto claro que lo obtiene claro y se prevé nuevas esto es otra pregunta vale si se prevé nuevas actuaciones o recuperar actuaciones pendientes con la inyección de los nuevos fondos europeos del plan de recuperación esa es la gran pregunta esa es la pregunta que nos hacemos todos en principio se supone que va a haber bastante dinero se supone nosotros aquí en la confederación hemos pasado bueno que desde el servicio forestal se ha pasado un listado de determinados expedientes tantos millones de euros y bueno de momento nos han dado que sepamos tenemos tres o cuatro opciones de recuperación de cauces pero bueno se supone que se va a crear un organismo que va a llevar todo este dinero va a realizar la contratación veremos a ver lo que hay de momento que llegue el dinero que bueno ojalá ojalá podamos nosotros seguir trabajando porque para eso estamos aquí porque disfrutamos del trabajo que hacemos claro por supuesto yo tengo una pregunta más personal la verdad en cuanto tiempo o sea cuanto tiempo demora el proyecto desde que comienza hasta que termina y en cuanto tiempo se pueden ver los efectos más o menos en años el proyecto desde que empieza la fase de obra dices o sí fase de obra bueno pues depende por ejemplo el proyecto este alcor lo que hemos visto son dos años ok depende al final de la organización de la obra pues planificar la repoblación que hemos visto del embalse de Finisterre que había máquinas giratorias que había dicho que se tuvo que meter mucha gente esa obra hubo que hacerla en dos meses claro se metieron dos giratorias allí a cero yo y luego se metieron muchísimas cuadrillas de gente a poner planta depende un poco de cómo organizes la obra las repoblaciones a mí no me gusta ponerlas de 12 meses porque puede que te venga años malos en los que haya sequía no puedas repoblar entonces pues tienes 12 meses tienes que poner la planta si no ya tienes que estar pidiendo prórroga por lo menos si es una repoblación poner 16 meses 18 meses fácil otro tipo de actuaciones pues bueno la verdad todos los que llevamos obras está bien está bien hacer la obra pero cuanto menos tiempo cuanto más rápido la haga mejor para todos mejor para nosotros porque tenemos que estar muy encima de las obras y mejor para la empresa porque también le gana más dinero entonces pues bueno menos tiempo dure pues también mejor para todos perfecto y tienen pensada alguna alguna actuación hidrológico forestal en los márgenes de embalses de la comunidad de Madrid esta es otra pregunta que llegó en la comunidad de Madrid ahora mismo estamos haciendo los daños estamos eliminando el arbolado que se dañó por la tormenta filomena en el embalse de San Juan porque nosotros tenemos terreno forestal ahí no en todos los terrenos de la comunidad de Madrid la mayoría de los embalses de la comunidad de Madrid los lleva el canal de Isabel II no los gestiona la confederación del Tajo entonces sobre esos sobre esos embalses nosotros no hacemos nada solamente en los que en los que gestiona la confederación del Tajo y tenemos terreno pues es propio pues normalmente se puede expropiar un poco más en este caso estamos trabajando solamente en el embalse de San Juan por los daños de la tormenta filomena se han hecho otras actuaciones en el embalse de los Morales hace tiempo también se ha trabajado pero que se hizo una repoblación se trabajó aguas abajo pero actualmente solamente eso solamente en playos de la presa en el embalse de San Juan vale perfecto por ahora no han llegado más preguntas no sé si esperar un minutito a ver si llega algo o si no vamos cerrando ya sí vale venga entonces ya no hay más preguntas pero de todas maneras quiero agradecer sí vale ahora un segundo que llega otra un minuto de todas maneras agradecer el entusiasmo y la participación la alta participación tuvimos ciento cien inscritos y la verdad que ha habido mucha mucha espera por este evento así que agradecer ya lo tengo por aquí a ver aquí está en las repoblaciones se utiliza se utilizan siempre especies autóctonas de la zona o depende de la capacidad de retención de taludes u otros nosotros siempre utilizamos especies autóctonas de España no utilizamos especies además tenemos un grave problema con lo que son especies autóctonas hay un invasión brutal de acacias aislantos en terreno nuestro de la propia confederación hay canales que están todo el canal lleno de aislantos o de acacias o bueno nosotros ya estuvimos viendo una actuación abajo de la presa de Entrepeña y bueno aparte de chopos chopos híbridos chopos que no son ni autóctonos y un montón de acacias aislantos allí nosotros siempre que trabajamos trabajamos con especies autóctonas de España tanto los pinos son autóctonos y luego frondosa lo que pida la estación utilizamos siempre las plantas que la zona que la región de procedencia nos diga que tenemos que utilizar las especies y la región de procedencia adecuada a la zona donde estamos trabajando luego puntualmente pues a lo mejor podemos tener un terreno en el que pongamos una plantación de chopos pero para producción o una plantación de eucalipto pero para producción o algo así pero todo lo que sean repoblaciones y restauración de sistemas forestales todo con planta autóctona la planta autóctona suele dar muchos problemas ok y la planta autóctona en cuanto a supervivencia y eso que tal porque la autóctona tengo entendido que es bastante resistente la autóctona como manejan toda esa parte más de si se afianza al terreno si finalmente crece eso 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 Camila depende de cómo venga el año si te pillan otoño has puesto la planta después de verano pronto te pillan otoño lluvioso y luego una primavera lluviosa tienes el éxito garantizado como te venga pongas no te este empieza el otoño empieza a llover bien las navidades con frío las vacaciones tal se mete enero se pone a llover y diciendo yo no he puesto la planta yo no he puesto la planta la primavera empieza a llover el terreno es realmente encharcado no puedes poner la planta y dice voy a poner la planta y llega el verano o sea llega la seguía extrema y dice tú me voy a poner la planta pero eso te digo que es mejor meter más plazo porque dice pues no la pongo y la pongo el otro y el siguiente ahora cuando pase el verano pues aprovecho y la pongo al final depende un poco de porque aquí en estas repoblaciones tan grandes y en zonas dependientes no puedes estar regando o sea si haces una plantación pequeñita en un rivero en un centro agronómico en un centro forestal puedes estar regando o en un centro de la media pero en estas zonas se pone un millón de plantas es imposible o no puede depende del año pero bueno las plantas que se eligen se elige para la zona específica por ejemplo en Extremadura región de procedencia encina región de procedencia norte de Cáceres Sierra de San Pedro son específicas de esas zonas se supone que están totalmente adaptadas a la zona donde la vas a poner o sea no cojo una encina del norte de Cáceres y me la pongo en el norte de Guadalajara no, no la encina que pones en el norte de Guadalajara es del norte de Guadalajara de esa región de procedencia perfecto clarísimo bueno ya siendo menos 5 vamos a ir terminando muchas gracias Javier por la presentación y gracias a todos por el tiempo por el interés ya vamos a dar cierre a este evento sobre recuperación y mejora de ecosistemas forestiles de la Confederación Hidrográfica del Tajo espero que hayan aprendido que hayan disfrutado tanto esta grabación como la presentación de Javier se va a subir en la página web de eventos de la Confederación y también al canal de YouTube así y bueno a la vuelta por ahora estos meses de verano no vamos a tener eventos pero a la vuelta en septiembre si vamos a tener uno por lo cual los animo a estar atentos al momento en que los publiquemos en nuestras redes sociales bueno página web y todos los canales de difusión así que muchísimas gracias y bueno hasta muy pronto espero así muchas gracias a todos y a todas muchas gracias a todos y a ver si la siguiente puede ser presencial podemos ver y nos podemos tomar juntos eso y buen verano felices vacaciones y nos vemos a la vuelta adiós adiós gracias gracias